Tamas y caballeros, bienvenidos a este mi espacio más que Deportes Báez. Señores, hablemos de boxeo, sí, pero de boxeo mundial. Gervonta Davis se va a enfrentar a nada más y nada menos que al dominicano Héctor Luis García, también invicto en las 135 libras. Es la primera pelea de este 2023 por título mundial. Será celebrada este próximo 7 de enero en la capital de los Estados Unidos. Y va a ser la pelea estelar en esa cartelera. Hay que destacar que será la cuarta defensa para el peleador zurdo de 28 años, quien es uno de los talentos más impresionantes de todo el boxeo y que combina una excelente calidad con poder de puños excepcional, lo que lo ha hecho un rival a temer para cualquiera que lo enfrente. Gervonta ganó su faja en las 135 libras en diciembre del 2019 cuando derrotó al cubano Yurioski Gamboa por knockout técnico en 12 asaltos. Lo ha defendido frente a León Santa Cruz, Isaac Cruz, Orlando Romero en tres grandes combates y ahora enfrentará a nada más y nada menos que a Héctor Luis García, dominicano invicto en un total de 16 peleas. Destacar que nuestro dominicano García es el campeón superpluma del organismo y aceptó el reto de subir de categoría para este gran combate. El también zurdo dominicano tiene un buen rodaje en el boxeo profesional y eso le ha ayudado a establecerse como boxeador profesional. El caribeño se ha ganado su puesto a base de esfuerzo y constancia, primero con una victoria frente a Chris Corbell en una pelea de eliminatoria durante el pasado mes de febrero y posteriormente al vencer a Roger Gutiérrez por el título mundial de peso superpluma en agosto. Esta semana se llevará a cabo las actividades promocionales previas a la pelea y el viernes será el pesaje oficial. Davis cuenta con 27 victorias sin derrotas, con un total de 25 ganadas por la vía del knockout. Mientras tanto que García también está invicto en un total de 16 combates, con 10 de ellos ganados por la vía del knockout. ¿Quién ganará esta pelea en este duelo de invictos? En la hacienda 35 libras. Me pueden seguir en mis cuentas de Instagram, me pueden conseguir como KelvinVaesDeportes en Instagram, en Twitter KelvinVaesDeportes y en Facebook KelvinVaes. Recordarles también que me pueden seguir en mi canal de YouTube Más que Deportes Vais.